Música Olvidada y en ruinas, así se encuentra la parroquia de la Asunción de María del municipio de Coatepecarinas. A nueve meses del temblor del 19 de septiembre, pobladores suplican inicie su restauración. Que vengan para que se haga algo, que se haga algo, porque es una tristeza que la casa de Dios se haya caído y nosotros no podemos hacer nada ni el padre. Desde la fachada del templo, que permanece cerrada, se pueden observar cristales rotos y grietas en las bardas. Pero el foco rojo de este lugar es la cúpula que puede observarse, no tarda en venirse abajo. La parte norte tiene muchos daños, la torre nos sirve ya, la parte de adentro igual tiene las columnas de la cúpula, toda esa parte ya nos sirve. Ninguna respuesta por el Instituto Nacional de Antropología e Historia han tenido desde aquel desastre natural. A lo que nos han dicho es de que puede durar desde días, meses o no sé, igual hasta un año, dos, tres años para la restauración. No, no han dicho nada. Por eso le digo que no podemos estar en esa situación. Por el momento, los fieles acuden a escuchar misa al frente de este santuario. Otro tipo de actividades eclesiásticas no pueden realizar. No, no hay actividad de nada religiosa, no hay nada de actividad, solamente la casa cultural, ahí es donde se realizan ahorita las musas, pero en la iglesia desde el 19 de septiembre que no entramos. Al pueblo le gustaría reconstruir su templo, pero sin autorización de este instituto es imposible meter manos a la hoja. Por lo pronto no se puede meter mano hasta que no nos autorice el instituto. Y pues sí, ¿no? Sí nos duele, ¿no? Es algo que, pues, del pueblo, ¿no? Algo histórico nuestra iglesia y tenerla en esas condiciones, pues. En la entidad mexiquense fueron casi 200 las iglesias dañadas por aquel movimiento de la tierra que sacudió a México. Con imágenes de Sergio García, Aleli Rodríguez, Antena 125.